Y sin duda hablar de estos temas nos hace directamente llevar la memoria a las imágenes de los chicos con sus mochilas gigantes cargándolas sobre sus espaldas. Vamos a hablar de las mochilas, de la escoliosis y todo lo que tiene que ver con los chicos en esta época de clases. Estamos para ello con el doctor Andrés Ferrero. Doctor, buenas tardes, buenos días. Vamos a hablar de escoliosis. Concretamente, ¿cuál es la relación que hay entre las mochilas pesadas de los chicos y este problema en la columna? Bueno, es buena la pregunta porque no hay relación directa. En realidad son dos temas distintos que se creen en realidad por el alto peso que tienen los chicos en las mochilas y demás. Provoca deformidades en la columna. Ahora, eso no es real. Dos temas importantes a tratar. Uno es justamente el tema de las mochilas, ahora que empieza, viene el comienzo de las clases. Es importante que si los chicos van a llevar mucho peso, que realmente no lleven mochila cargada a los hombros, sino que usen carrito. Y después hay que evaluar si esas mochilas, digamos, tienen un peso adecuado, que aproximadamente sería el 10% del peso del niño. Tendrían que tener unas correas que sean cómodas, tener una unión entre las correas para que el peso se distribuya. Y es importante que la mochila no esté muy tirada hacia atrás, o sea que la mochila vaya entre los hombros y aproximadamente 5 o 10 centímetros de la parte lumbar bajo, o sea, de la zona de la cola, un poquito más arriba. Eso hace que el peso se distribuya en forma correcta y no se tire tanto para atrás y haga una extensión de la columna, que a largo plazo lo que traería serían problemas musculares, sobre todo en los chicos. Claro, ¿sabe que podemos desmitificar entonces el tema del peso que llevan los chicos en la mochila con los problemas de columna en sí? Con la escoliosis sí, o sea, no tiene relación. Sí, es importante recalcar que la escoliosis era principalmente en los chicos en la época puberal. O sea, en el pasaje de la primaria a la secundaria sería el mejor momento para evaluar a estos chicos en términos generales, porque justamente en el momento del estirón es cuando puede producirse eso. Primero, dos palabras, aclarar que la escoliosis es una deformidad que se produce en la espalda justamente en el crecimiento, la más importante y la más frecuente. Es bastante frecuente, mayormente la gente tal vez no tiene conocimiento al respecto, pero se da más o menos entre el 2 y el 4% de los chicos. La mayoría a veces es muy leve, por eso no se detecta, pero es importante que los controles de salud, los controles con el pediatra, incluso en los controles en los colegios, sea esta evaluación para hacer la detección precoz justamente de este problema. Hay muchas formas de tratarlo y se trata de forma simple, incluso en control se hace solamente con una radiografía. Claro, en el caso de las mochilas, ¿podríamos optar entonces por las mochilas que tienen rueditas, tipo carrion y demás? Claro, siempre lo que se recomienda es que los chicos no lleven demasiado peso, sobre todo si tienen que caminar demasiado hacia la escuela. Entre 10 y 15 minutos está bien que lleven una mochila cargada de los hombros. Ahora, si el peso va a ser muy importante, entonces dos o tres cosas muy básicas. Uno, que dejen los libros, algunos libros en el colegio, que cambien los libros, digamos, en función del día que tienen cada materia y después que nos lleven más del 15% o 10% o 15% de su peso. Eso es lo ideal porque si no empiezan a tener problemas de espalda baja, espalda alta, problemas musculares. Claro, porque además se ponen de moda cada vez las mochilas más grandes, con más cosas, las mochilas que están de moda. Exactamente. Entonces, por eso, como decía antes, el peso es importante, es una forma muy fácil de evaluarlo, ves cuánto pesa el chico y lo medís en la misma balanza que pesás el chico en la mochila. La forma de utilizarla, siempre con las correas bien acolchadas y un tirante en el medio para que se distribuya sobre el pecho ese peso y que la altura de la mochila no esté muy tirada sobre la parte de la cola, sino más bien entre los hombros y la zona de lumbar. Claro. Concretamente, volviendo al tema de la escoliosis, ¿ante qué síntomas y signos, digamos, los papás tendrían que acercarse al especialista y consultar? Bueno, es muy buena la pregunta porque lo típico de la escoliosis es que no tenga ningún síntoma, o sea, no duele la escoliosis. Durante el crecimiento, generalmente, como te dije antes, en la etapa del estirón de los chicos, en el pasaje de la primaria a la secundaria, ese estirón puede producir que la columna, justamente, es medio de crecer en forma, digamos, fisiológica, se deforma. Y esa deformidad, digamos, no tiene dolor. El tema es que si esa deformidad empieza a avanzar y avanza mucho, se transforma en una escoliosis severa, no en ese momento, pero a largo plazo trae una deformidad, generalmente, en la caja torácica. O sea, dentro de la caja torácica, del tórax, se encuentran los pulmones y el corazón. Entonces, si uno detecta en forma temprana y hace un tratamiento correcto, que la mayoría de las veces, como te decía antes, son leves, y solamente con un control radiográfico, digamos, durante tres o cuatro meses, se hace un control radiográfico en el periodo de crecimiento. Cuando el chico termina el crecimiento, ya no hay que hacer más nada. Pero si uno ve que eso empieza a avanzar, hay un montón de tratamientos que se pueden hacer, de usar corset, incluso hasta cirugías, que trae, digamos, a largo plazo, evitar problemas pulmonares y cardiológicos en los chicos, que realmente, en casos que sean escoliosis severas, son muy graves. Por eso, la detección temprana es lo clave. Siempre la prevención es la mejor medicina. Bueno, doctor Andrés Ferrero, muchísimas gracias por la información. Seguimos, entonces, con más noticias del Mundo del Espectáculo.